la verdad es un juego que me gusta mucho y no podía no ser nada la verdad no podía quedarme así, tiene que jugar la lucha ¿Azul? ojo ah, ojo ah, yes, ¿a quién es? ese güey nos representa a todos literalmente, tenemos una persona del sexto puesto y... literalmente ¿Azul? ¿Castración gratis? a la madre, ¿y ese anime? no mames, se ve bien perro escaleras sueltas dale, 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 igualdad de género pam, toma ahí está buena la iluminación que le añade nada ¿Azul? típico, ¿no? a rapear no es cierto a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué tal está? repale dale échale fácil, de momento la voz de pico la voz de pico siempre me pareció rara, pero... creo que no está mal no está mal suena bien hasta eso dale, dale y será que se pone más difícil o ya bueno, es la primera canción y vea, ya tiene notas ¡Azu! Se viene Uy, me trambuliqué un poquito Nice Temazo Si está bueno Ese va ajo El personaje de la morra No está feliz, señor La verdad Uy, focus Es un charteo un poquito raro Bueno, ya no se acostumbró A jugar esas cosas Uy, estuvo buena la primera canción Nada mal Not bad Ay, espérate Se me desacomodo aquí Vale, pues Sin más Segunda canción, sin más Ay, espera No puede ser Lo siento, no puede ser Ya, sé cómo sea Ay, perdón Ay, perdón Uy, qué pasa Es que estoy jugando Con las cosas que no me hallo Lo juro Me gusta el efecto De la lluvia Es como que se distorsionan Los personajes Es como que se distorsionan los personajes Es como que se distorsionan los personajes No, no, no Esa parte Ah Dificil Segunda canción Estuvo buena Me gustó más la primera La verdad Hasta ahorita No está mal Pero la primera Estuvo mejor Vamos a ver Ah, sí Sin más Uy, no No Cuando me voy a hallar Dobles ¿Aso? Esa es abena Dale Yo quiero hacer eso De las dobles Ahí está Perdón Perdón Me desconcentro El disparo Esa parte What the fuck Me transmitió Algo Uff Neta Me siente Increíble 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 No, no Es que Neta Eso es igual A Literalmente Ganar Tres millones De pesos No me digas Que hay otra No A Puñetazos No 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 se Vayan Uy Espera Yo no pensé Que había otra Están peleando Todos sabemos Quién va a ganar Obviamente Todos sabemos Esa vez que no ganaron Tiene que ganar Tiene Si no gana Ojo Nomás diré Ojo Me dio Bum El dedillo Mrium muss Vale le dio recio hasta acaso no pero por qué están peleando no pueden ser amigos creo que es andarlo suficientemente divertido esa parte la parte más tóxica fue terminado por la calle de la nada una morra se quiere la cuchilla y luego te peleas con un rapero profesional ahí está era obvio, ¿no? creo que era obvio oh my god mucha violencia no puede ser yo pensé que esto era un ambiente amigable friendly es como el de karate kid ¿no? el niño y el objetivo objetivo amigos, otra vez ¿opá? ¿actualizaron? mira no lo hice tan mal no lo hice tan mal dime que hay más usualmente hacen esto no hay más dificultad ah, ya es todo 1, 2, 4 bueno, antes de irme todos sabemos cuál es la mejor canción ¿no? ¿no? la mejor canción 3, 2, 1, go se viene es que uff este juego es quien me impulsó a jugar yo me atribuyo no podía no jugar no había más no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!